San Juan Bosco Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la Palabra de Dios. Y mis felicitaciones hoy, especialmente, 24 de enero, celebramos a San Francisco de Sales, al carisma salesiano, al carisma que ha elegido San Juan Bosco, justamente por la dulzura, la amabilidad, como San Juan Bosco decía, la amorevolezza. Y esto es tan importante porque San Francisco de Sales también es el patrono de los periodistas, los medios de comunicación social. Y importante que ambas, el Ñandela Yeyquamia lleva a este día ya celebrada en Aopea porque la evangelización llega a través también de los medios de comunicación. Y felicitaciones también, ¿verdad? Añandiyar, añeé, que está procurando siempre dar un granito de arena para que la Palabra de Dios llegue a nuestras familias, llegue a nuestros jóvenes, nos llegue a cada uno de nosotros. Y hoy escuchamos, queridos hermanos, del segundo libro de Samuel, capítulo 5, 1 al 7 y luego el versículo 10. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron, ¡Hueso y carne tuyo somos! Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón en presencia del Señor y ellos ungieron a David como rey de Israel. Y así continúa la historia, queridos hermanos. Qué importante entonces, esta es la misma aclamación, ¿verdad? del pueblo que elige a David como rey suyo. Pero justamente lo hacen porque ven en David el potencial y lo más importante, en David están encontrando la respuesta a Dios. David que es fiel a lo que el Señor le está pidiendo, David que es fiel a la propuesta del Señor. Esto también es lo que hoy nosotros pedimos. Y hoy de una manera especial también, como decíamos, al recordar a San Francisco de Sales, que nos anime, que nos entusiasme para que nosotros podamos comunicar verdaderamente esta buena noticia. podamos hacer la voluntad del Señor evangelizando, haciendo llegar esa buena noticia al Evangelio a todas las naciones como nos pide el Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.